¿En qué debemos centrar nuestra atención en los sistemas de alerta temprana? Opción A, en los términos tecnológicos. Opción B, en los financieros. Opción C, centrados en la gente. Opción D, o en ninguna de las anteriores. ¿Qué respondieron? Sin lugar a dudas, su respuesta fue, los sistemas de alerta temprana deben estar centrados en la gente. Veamos la prioridad 4, asociada dentro del marco de Acción Yogo a reducir los factores de riesgo subyacente. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que podamos integrar toda la reducción de riesgo de desastres y nuestra adaptación al cambio climático. En las sesiones anteriores, hemos visto, en forma sistemática, cómo uno de los elementos importantes de la reducción del riesgo es la mitigación. Hoy en día, con una visión contemporánea, tenemos que hablar de la adaptación al cambio climático. Un cambio que hoy en día es inminente para toda la población mundial. Luego, debemos apuntar hacia promover los elementos de seguridad alimentaria, ya como un factor de resiliencia frente a los desastres. La protección de todo lo que es la infraestructura pública, tanto de servicios educativos, de salud, de servicios, y todos los elementos básicos. Tenemos que incrementar y desarrollar las redes de protección social para grupos que puedan estar en algún elemento de vulnerabilidad. Recuerden, cuando hablamos de vulnerabilidad, siempre debemos pensar en cómo nace, cómo surge la vulnerabilidad, cómo crece y cómo se acumula. ¿Por qué? Porque para resolver un problema tenemos que conocerlo. Entonces, tenemos que estructurar lo que significa la vulnerabilidad y cómo la podemos medir. Luego, la reducción de riesgo en procesos de recuperación. Y finalmente, el ordenamiento territorial y la necesidad de establecer los códigos de construcción y las normas para el desarrollo de infraestructuras. Dentro de esta prioridad, tenemos que, a nivel de ambiente, debemos incorporar la reducción de riesgos a los temas de gestión ambiental. Es decir, un desarrollo de una gestión integral de riesgos no puede pensarse si no tiene una base sólida de mecanismos, procedimientos, normas, legislación en materia de gestión ambiental. Es decir, toda gestión integral de riesgos tiene una base sólida en gestión ambiental. Dentro de la reducción de los riesgos a estos sectores claves, debemos pensar en las necesidades sociales, en el establecimiento de mecanismos que nos permitan aumentar la resiliencia de las personas que puedan estar en una determinada situación de pobreza y, por supuesto, las que estén en una condición más vulnerable. Adicionalmente, es indispensable el desarrollo de la planificación estratégica, el de estructuras, el de poder estimular las actividades de reducción del riesgo de desastres, tanto en los sectores de producción de servicios y los instrumentos, tanto financieros como económicos, que nos permitan en todo momento crear un conjunto de oportunidades para la participación privada en la reducción del riesgo de desastres. Es indispensable que pensemos en la recuperación que puede existir post-desastre dentro de esta prioridad. Vinculándonos con la prioridad número 5, vamos a hablar del mecanismo de fortalecer la preparación para casos de desastres a fin de que podamos asegurar una respuesta eficaz a todo nivel. ¿Y qué debemos desarrollar dentro de esta prioridad? Bueno, esta prioridad se refiere al desarrollo de planes de emergencia, de contingencia, el hecho de disponer fondos económicos para poder implementar estos planes, el mecanismo de coordinación nacional, regional y local para desastres que puedan tener una determinada magnitud, la articulación de los actores claves en un planteamiento integral y, por supuesto, promover la participación comunitaria y de voluntariado. Dentro de los temas transversales de la prioridad número 5, no debemos olvidar el enfoque multiamenaza, como lo llamo en 360 grados. Tenemos que en el sitio donde estemos ubicar en 360 grados cuáles pueden ser nuestras amenazas y vulnerabilidades en cada uno de los sectores. La perspectiva del género y de la diversidad cultural. La incorporación de la participación comunitaria y del voluntariado. Y el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología. Para la aplicación de la prioridad, debemos establecer un enfoque donde exista transversalidad. Donde todos los sectores estén participando. Eso significa que debemos desarrollar un enfoque de tipo multisectorial. Con un factor clave. La coordinación interinstitucional. Es indispensable el modelo o el mecanismo que vamos a utilizar de coordinación interinstitucional. Un apoyo especial a todos los países que puedan tener una mayor dificultad y, por supuesto, menos recursos, no solo financieros, sino tecnológicos y humanos. Y la necesidad del desarrollo de un seguimiento y monitoreo de todos los avances. Ahora bien, ¿cuál es la contribución a todos estos instrumentos internacionales? En el caso del marco de acción Yogo, se hablaba de la reducción de riesgo de desastres como una condición básica para que los grandes objetivos del milenio se cumplan. Yo creo que lo importante es que vayamos paso a paso como país. Que vayamos planteándonos metas. Que si en el objetivo del milenio está la erradicación por completo de la pobreza, en nuestros países vayamos haciéndolo paso a paso. Con cada uno de los elementos que académicamente se han presentado. El desarrollo de las sinergias con temas del desarrollo sustentable de las naciones y, por supuesto, la adaptación al cambio climático. Si hacemos un resumen, en el caso de este instrumento internacional, ¿cómo se llama? Vamos a validar al equipo de trabajo. El instrumento internacional de la reducción de riesgo de desastre con el que trabajamos es Convencida estoy que respondieron el marco de acción Yogo como el instrumento internacional, que es utilizado para el desarrollo de una gestión integral de riesgo de desastres a nivel internacional.